Nuevamente, choferes de la ruta San Francisco de Macorís-Santo Domingo denunciaron supuestas irregularidades en el sindicato y exigen el pago de dinero adeudado. El dueño de Guagua le prometieron a algunos choferes de los que están a pie, que no están trabajando, de darle ya 50 mil pesos y 25 mil pesos lo ayudan. Nosotros cuidamos, está bien, que estaba bien, para no forzarlo, por el derecho de la casa, porque nosotros trabajamos muchísimo para pagar esta casa. Está bien, ellos pusieron su vehículo, pero nosotros lo que queremos es que ellos nos den eso para que estén tranquilos. Y ese chofer no le cuadra a ellos. Todos los días ese cándalo, todos los días y todos los días. No supuestamente dicen que lo van a dar hoy, pero vamos a ver lo que sucede. Supuestamente. No lo han dado, supuestamente. No, vamos a seguir a lucha. En la lucha vamos a seguir. El problema ahora mismo lo tienen algunos dueños, como dos dueños, porque ellos son 11. Pero como algunos dos dueños no quieren ponerse de acuerdo, entonces los otros dicen que es fulano y fulano, que no quieren. Tú ves, pero que entonces es un lío para ellos, porque ellos son los que tienen su capital metido. Está bien que nosotros somos los choferes, pero que ellos tienen su capital, que eso es lo que ellos tienen que ver. Y a ellos no les cuadra todo lo de ese problema. Declaraciones que encontraron respuesta de propietarios de Guaguas y el secretario general del sindicato, Ramón Acosta, que aseguran, estos no tienen cómo demostrar el dinero adeudado y que la vía para reclamar son las autoridades. Estamos en una situación en la que los choferes están haciendo vandalismo, exigiendo un derecho que ellos dicen que tienen de un 30% de la terminal, lo cual ellos no tienen ningún documento con la voz, que ellos son dueños de eso, ni propietarios de la terminal. Haciendo, yéndose al programa de Ale, diciendo que van a Seuega como si ellos fueran Itran. Aquí el único medio de parar el transporte a San San Santo Domingo es Itran. Ellos no son Itran para parar el transporte en San Francisco de Macorís. Así se fueron al programa de Ale a decir que ellos iban a parar el transporte, que ellos iban a hacer juega, que ellos iban a hacer esto. Si ellos tienen el derecho, es lo que tienen que exigirlo, vía a la justicia, vía legal, yéndose a los tribunales, yéndose a la fiscalía y demostrar que ellos son dueños de esa propiedad, lo cual los dueños no van de acuerdo con ese vandalismo que ellos están rompiendo cámaras, destruyendo las paradas, laigando piedras, alejando el cliente, el pasajero, los tienen desasitiados, los mismos choferes con ese vandalismo, lo cual todos estos dueños que están alrededor mío no están de acuerdo con eso. Si ellos tienen el derecho, que vayan y lo exijan a la justicia, pues lo legal. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.